Amor y cumbia Ya la cumbia va a comenzar Los tambores van a sonar Prendas velas quiero gozar Los tambores van a sonar Prendas velas quiero gozar Amor y cumbia te quiero dar En esta noche tan especial Toquen tambores para bailar Suenan tropezas para gozar Ven, ven mi amor Que yo quiero bailar Que yo quiero gozar Esta cumbia sensual Yo te quiero abrazar Yo te quiero besar Cuando acabe la cumbia Te quiero invitar Una copa de vino No me quiero tomar Que bonito por dios Dice Yo te quiero besar Yo te quiero besar Yo te quiero besar Ya mi negra quiere bailar Ya la cumbia va a comenzar Ya mi negra quiere bailar Ya la cumbia va a comenzar Los tambores van a sonar Prendas velas quiero gozar Prendas velas quiero gozar Los tambores van a sonar Prendas velas quiero gozar Amor y cumbia te quiero dar En esta noche tan especial En esta noche tan especial Toquen tambores para bailar Suenan trompetas para gozar Ven, ven mi amor Que yo quiero bailar Que yo quiero gozar Esta cumbia sexual Esta cumbia sexual Esta cumbia sexual Yo te quiero abrazar Yo te quiero besar Cuando acabe la cumbia Te quiero invitar Una copa de vino Me quiero tomar ¡Ay que rico! Las trompetas Super grupo Colombia En esta noche tan especial Música 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 Gracias por ver el video.